Ya que me lo habéis regalado Vale, pues Ahora hemos propagandado Ya está todo disponible aquí ¿Va a pasar chico? 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 ¿A día? ¿Va a pasar chico? funciona muy bien. En 1931, hace exactamente 90 años, es cuando se publicó el artículo más famoso de Gödel, que seguramente conoce todo el mundo, por lo menos de oídas. ¿Qué pasaba hace 100 años? Para buscar un poco más la cuestión, pues hace 100 años Gödel todavía no estaba en la universidad, pero curiosamente estaba leyendo filosofía, parece ser que empezó a leer a Kant en el año 21, y estaba descubriendo también su interés por las matemáticas, o sea que también, si queremos justificarlo así, pues se puede justificar. Bueno, aquí tenéis al personaje… A ver, esto no quiere funcionar. Debería funcionar. A ver, vale, pues va con esa. Aquí tenéis al personaje, las fechas de nacimiento y de muerte, dan ganas de decirle que se relaje un poquito al señor Gödel, ahí cuando nos ponemos en ese lado, quizá es lo que le debería decir él mismo de joven, pero en fin, de eso luego hablamos. Antes de empezar a hablaros de la vida de Gödel, pues se me ha ocurrido sacar una cita de von Neumann. Quizá no todo el mundo que está aquí sabe quién es von Neumann, pero os puedo decir que es uno de los matemáticos más importantes de primera mitad del siglo XX, uno de los poquitos que tienen que estar necesariamente en cualquier lista, y además era una persona que sabía mucho de temas de fundamentos y de lógica. De hecho, había estado directamente implicado en el famoso programa de Hilbert intentando demostrar la consistencia de la aritmética y demás. Y se dice siempre que fue el primero que entendió el significado, el sentido y el alcance del famoso teorema de incompletitud de Gödel, cuando lo anunció por primera vez. Bueno, esto es una cita más tarde, estamos en el año 1939, están discutiendo cómo solucionar la cosa para que Gödel se pueda escapar de Europa e ir a Estados Unidos, se lo quieren llevar al famoso Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y entonces está discutiendo con una de las personas clave en el Instituto de Estudios Avanzados, y le dice ver ahí, dice Von Neumann, se puede afirmar de modo perfectamente justificado que Gödel es irreemplazable para nuestro programa de educación. Se refiere al IAS al Instituto de Estudios Avanzados. Más aún, Gödel es absolutamente irreemplazable, es el único matemático vivo del que me atrevería a hacer esa afirmación. Representa una rama muy importante de las matemáticas, la lógica formal, en la que sobrepasa a todos los demás en un grado mucho mayor de lo que suele suceder en cualquier otra rama de las matemáticas. Todo el moderno desarrollo de la lógica formal en relación a cuestiones indecidibles, la solución de la famosa hipótesis del continuo y conexiones inesperadas entre esta área y otras partes de las matemáticas son enteramente su contribución individual. Estoy convencido de que salvarlo del desastre en Europa es una de las grandes contribuciones que se pueden hacer a la ciencia en este momento. Bueno, von Neumann fue siempre un gran defensor y un gran admirador de Gödel. Von Neumann, por cierto, si hay que hablar de matemáticos que tuvieron trascendencia fuera del mundo de las matemáticas, también destaca otra vez ahí. Seguramente es el matemático que ha tenido un poder político más grande, porque era miembro del Comité Nuclear de Estados Unidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En fin, habría muchas cosas interesantes que decir de von Neumann, que supongo que se nos queda para otro año de... Pero no es cualquier cosa estas frases, porque no vienen de cualquiera en absoluto. Vienen de alguien que entiende muy bien de qué está hablando y es un auténtico peso pesado, comparable con Hilbert o comparable con otros matemáticos del estilo. Bueno, vamos ya un poco al tema. Gödel, pues, es ese niño pequeño que dais ahí, que nació en 1906 en Moravia, una parte de lo que es ahora la República Checa. Sin embargo, era muy austríaco, aquello era parte del imperio austro-húngaro y Gödel era de los de habla alemana. De hecho, nos cuentan que despreciaba el nacionalismo checo y nunca tuvo interés en aprender checo, aunque vivía en una zona de habla checa. De hecho, poco tiempo después adquiere la nacionalidad austríaca, en el 29, y, bueno, es hijo de una familia muy bien situada. Su padre había sido un hombre de éxito en los negocios, empresa textil. El dinero no va a ser un problema, ¿vale? Bueno, habría muchas cosas que decir, luego seguido os digo más cosas, pero lo cierto es que salió de Europa en 1940, 1939, finales, principios del 40, y ya no volvió más. Se nacionalizaría norteamericano, como veis ahí, en 1947. Y, bueno, quiero empezar hablando un poquito de qué pasaba en ese momento, en la década de los años 1900, en estos años en los que nació Gödel. Y no solo de las cuestiones personales, sino también, porque tengáis un poco de contexto, voy a empezar a mezclar cuestiones científicas o cuestiones que tienen que ver con la lógica y los fundamentos. Bueno, la década es una década problemática. Comienza a surgir preocupación por el tema de los fundamentos de las matemáticas por varias razones. Seguramente ya conocéis el tema de las famosas paradojas de la teoría de conjuntos. Las paradojas se hicieron un asunto público del que se empezó a hablar mucho a partir de 1903. Está la paradoja de Russell, que supongo que la mayoría de los que estéis aquí os sonará. Hay paradojas. Si uno considera el concepto de número cardinal, pues la totalidad de los números cardinales considerada como un conjunto, pues da lugar a contradicciones. Lo mismo con otras diversas paradojas. Había toda una gama de paradojas. Todo esto promovió mucho el interés por la lógica, pensando que la solución al problema de las paradojas iba a venir de recurrir a la lógica formal y a sistemas lógicos explícitos. No digo más sobre eso, pero esto es un tema muy importante en el trasfondo, de todo lo que van a ser los temas que trabaje él en su vida. Surge la duda sobre la consistencia de la teoría de conjuntos y más adelante van a surgir planes para demostrar la consistencia de la teoría de conjuntos y de otras ramas de la matemática. Sobre todo lo que está mencionado ahí al final de todo los famosos planes de Hilbert, de lo que se llama el programa de Hilbert o lo que se llama la meta matemática. No voy a entrar en detalles de lo que es esto. En la jornada principal que dediquemos a esto seguro que vais a tener alguna charla en la que se hable de esto con calma. Cuestiones de lógica formal en cualquier caso. Más problemas. Había más problemas. Se está discutiendo mucho el tema del axioma de elección. El axioma de elección, tenéis ahí una formulación básica, tenemos un conjunto E, cada uno de cuyos elementos es un conjunto a su vez, y dado eso, dado E, existe un conjunto F que contiene un elemento por cada conjunto que pertenece a E. Este es un principio que ni siquiera fue fácil de aislar, que mucha gente empleó de una manera inconsciente al hacer argumentaciones matemáticas. Varios autores importantes de esta época, cuando ya se empezaba a utilizar teoría de conjuntos para hacer cosas en análisis o para hacer cosas en distintos contextos, la gente sin darse cuenta recurría al axioma de elección, pero cuando el axioma de elección se puso sobre la mesa y alguien dijo, esto es un principio fundamental y lo voy a utilizar y lo voy a utilizar para demostrar este teorema. Eso fue Cermelo y resulta que se creó un debate muy intenso en toda Europa acerca de si era aceptable o no era aceptable recurrir a la axioma de elección. El problema es que yo no puedo dar una regla que me determine cada elemento de F en función de los elementos de E. Simplemente afirmo que existe. Tiene que haber ese conjunto, si es que tenemos un conjunto de conjuntos. Y esto planteo problemas y planteo muchos debates y tiene mucho que ver con las distintas posiciones en el debate sobre los fundamentos a principios del siglo XX. Bien, más problemas. Bueno, más problemas. Están, por supuesto, los problemas de Hilbert, que todo el mundo conocerá seguramente. La famosa lista de 23 problemas que propuso Hilbert en el año 1900, pues el primero de los 23 problemas de Hilbert es el problema del continuo, la cuestión de la hipótesis del continuo de Cantor, que era una hipótesis muy básica, muy importante en teoría de conjuntos. Digamos que si uno desarrolla la teoría de conjuntos a la manera de Cantor, pues casi es una de las preguntas más naturales que uno se tiene que plantear. ¿Qué dice la hipótesis del continuo? Pues dice que el cardinal de R del conjunto de los números reales es el inmediato más grande que el cardinal de los números naturales. Esto equivale a otras formulaciones. Otra formulación posible es que todo conjunto de números reales o bien es numerable o bien tiene la potencia del continuo. Eso quiere decir que tiene el mismo número de elementos que todo R, que todos los reales. Y otra manera, tercera manera de formular lo mismo es que 2 elevado a Aleph 0 es Aleph 1. Aleph 0 es el primer cardinal de Cantor, el cardinal de los naturales, y Aleph 1 es el siguiente mayor. Sabemos que 2 elevado a Aleph 0 es el cardinal de los números reales. La pregunta es ¿qué es eso exactamente? Y la hipótesis de Cantor es que precisamente es Aleph 1. Eso es lo que dice la hipótesis del continuo. La menciono un poco con detalle porque de todos estos temas se va a ocupar y va a hacer aportaciones muy importantes GEDEL. Y bueno, en la misma década, la década termina con varias propuestas interesantes acerca de los fundamentos de la matemática. Por ejemplo, la teoría axiomática de conjuntos se plantea por primera vez, pero fue especialmente conocida esta obra de Whitehead y Russell. Russell es el famoso lógico y filósofo inglés. Aquí tenéis a los personajes, por cierto, Russell es este personaje con bigotito que tenéis a la izquierda y a Hilbert lo tenéis a la derecha. Bueno, no comento nada más, pero es interesante ver la repercusión mundial que pueden tener estos personajes, que también queda ahí puesta de manifiesto. Bueno, pues en los principios matemáticos, esta obra de Russell y Whitehead, era precisamente un tratado de lógica y teoría de conjuntos muy detallado, con una propuesta concreta sobre cuál debe ser el sistema lógico, que tenía sus ventajas y tenía sus inconvenientes. Habría mucho que hablar ahí. No es el momento de hablar de eso. Si alguno quiere alguna pregunta, pues igual se puede comentar. Pero dio lugar a muchos debates y fue una de las propuestas importantes que se hicieron y uno de los sistemas que se discutieron mucho. Se discutían especialmente, se tenían en cuenta especialmente sistemas axiomáticos, por ejemplo, para los números reales, pero también la axiomática de la teoría de conjuntos que había dado Cermelo, que quizás tenía que haber puesto aquí su cara también, un tercer personaje importante a colocar aquí. Y se discutía mucho el sistema de Russell y Whitehead, que se llama teoría de tipos. Sin más. Bueno, volviendo a nuestro personaje. Her Barum, el señor ¿por qué? ¿Por qué le llamaban así? Pues parece ser que en la familia le llamaban el señor ¿por qué? Porque de pequeño tenía esa manía de preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y estar siempre preguntando ¿por qué? Dice Dawson, que es el que ha escrito la biografía más cuidadosa y más completa de Gödel, que lo curioso de Gödel es que nunca abandonó esa actitud de preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? De mayor seguía en lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que era de estas personas que creen que todo lo que sucede, absolutamente todo, tiene una razón y una causa. No hay casualidades. Y, bueno, esto puede hacerte por un lado muy inquisitivo, pero por otro lado también te puede llevar a pensar cosas muy extrañas o incluso hacerte crédulo. Si crees que todo lo que sucede en la vida tiene una causa oculta. Eso tiene algo que ver con Gödel y cómo era como personaje. ¿Vale? O sea que lo del señor ¿por qué? Aparte de contarnos una anécdota sobre su infancia, también nos cuenta un rasgo importante de carácter. Bueno, Dosson precisamente lo describe, ya veis ahí, como un chico realmente serio, brillante e inquisitivo, muy sensible, a menudo esquivo y preocupado y que ya en edad temprana exhibía algunos signos de inestabilidad emocional. La inestabilidad emocional, si alguien de vosotros conoce algo de la vida de Gödel, pues es evidente que fue un factor importante. Bueno, este chico de origen en Moravia, pero que se trasladó a Viena para estudiar, Viena era una de las grandes ciudades en aquel momento, culturalmente la Viena de esta época es una barbaridad. Bueno, estudió en la Universidad de Viena, entró con la idea de estudiar física, pero muy pronto, asistiendo a clases de teoría de números, precisamente, de Furtwängler, pues quedó entusiasmado con esto y decidió pasarse a las matemáticas. Pongo ahí que en el año 1927 conoce a una persona que va a ser muy importante en su vida, Adele, que era una bailarina divorciada, la conoció en algún club nocturno y era seis años mayor, sus padres no estaban nada contentos de que se encapichase con esta mujer, pero curiosamente, pues al cabo de bastantes años se van a casar. Luego volvemos a Adele y a la boda entre los dos. En esos mismos años, 1927, 1928, Gödel participa en unas reuniones de un grupo de científicos y filósofos en Viena, que es muy famoso, que se llama el Círculo de Viena, se le llama el Círculo de Viena porque fueron conocidos y tuvieron bastante impacto. Uno de los miembros que la ve del Círculo de Viena era Hans Hahn, que es un matemático importante de esta época, precisamente, analista. Es el que invita a Gödel a las reuniones del Círculo de Viena, de hecho va a ser su director de tesis doctoral. Y bueno, lo cierto es que en el Círculo de Viena pues hay toda una serie de ideas muy importantes. No tengo tiempo de entrar en detalles, se podrían contar muchas cosas. Me limito a contaros simplemente que se hablaba mucho de cuestiones de lógicas, se tenía especial interés por la lógica formal, se tenía especial interés por el análisis de los fundamentos de las ciencias y, en particular, de las matemáticas. Entonces, ahí se encuentra Gödel con todas estas cuestiones y en un contexto de una discusión importante sobre todo este tipo de asuntos. Curiosamente, Gödel no está de acuerdo con algunas ideas clave de los miembros del Círculo de Viena, que son empiristas, son positivistas. Gödel no es positivista, pero, por supuesto, no dice nada, porque es un chico tímido y reservado y se guarda para sí sus opiniones. Bueno, por cierto, antes de pasar a esto, no lo he mencionado, pero ya la tesis doctoral de Gödel es importante, es un teorema importante de la lógica que él demuestra en su tesis, la hacen muy poco tiempo, pero, bueno, tenía un problema muy concreto, muy bien planteado, creo que tardó menos de un año en completar su tesis doctoral, demostró lo que había que demostrar y adelante, ¿no? La cosa le puso sobre la pista precisamente de empezar a trabajar sobre los problemas de lógica matemática y de metamatemática que surgen del programa de Hilbert, uno de los cuales era la pregunta por la consistencia de la aritmética, ¿vale? Podemos dar una demostración formal de la consistencia de la aritmética, de un sistema axiomático de aritmética, y había otros problemas relacionados con este, ¿no? Bueno, la fama, como todo el mundo sabe, le llega a Gödel muy pronto, en el año 1931, en el 30 se publica un artículo que contiene los resultados de su tesis, y en el 31 publica este artículo muy famoso, es el artículo más famoso de la historia de la lógica, que es sobre proposiciones formalmente indecidibles en los principios matemática y sistemas afines, donde se demuestra, el teorema básico que se demuestra ahí, es que la aritmética formalizada es un sistema incompleto. Es decir, dicho de otra manera, que hay proposiciones indecidibles en el sistema. ¿Qué es una proposición indecidible? Pues simplemente un enunciado en el lenguaje, en este caso de la aritmética formalizada, que no se puede demostrar que sea correcto, o sea, no hay una demostración a partir de los axiomas de ese enunciado como teorema, pero tampoco hay una demostración de su negación. El sistema no determina que sea ni verdadero ni falso. Eso es una proposición indecidible en un sistema, y es de esa manera que Gerdel demuestra que la aritmética formalizada es incompleta. Ahí tenéis cómo empieza su famoso artículo, que lo explica muy bien. La verdad es que Gerdel se explica muy bien, siempre es muy preciso y muy claro en todos sus escritos. La verdad es que es bastante impresionante en este sentido. Bueno, es bien sabido que el desarrollo de las matemáticas en dirección de una mayor precisión ha conducido a la formalización de extensos dominios matemáticos, en el sentido de que las demostraciones pueden realizarse de acuerdo con unas pocas reglas mecánicas. Esta idea es fundamental. No se trata de investigar demostraciones del tipo de las que se dan en una clase de matemáticas, que son informales, sino de investigar demostraciones formalizadas, completamente formalizadas. Partimos de unos axiomas que son muy explícitos en un lenguaje perfectamente especificado, y solo se emplean reglas de inferencia especificadas. Algo que hoy en día nos resulta medianamente sencillo de explicar diciendo que esto se puede implementar en un ordenador. Tú al ordenador le puedes dar los enunciados de partida, los axiomas, le das las reglas de inferencia, y lo puedes poner a generar teoremas. Y ahora se trata de preguntarse qué pasa en un sistema de ese tipo. ¿Qué puede demostrar o hay alguna limitación del sistema? Bueno, el resultado de Gödel es muy importante porque establece una limitación que tiene cualquier sistema formal. Bueno, la cuestión sigue diciendo Gödel. Cuando habla ahí de formalización de extensos dominios matemáticos, pensar, por ejemplo, la geometría se había axiomatizado y formalizado, lo mismo con la aritmética de los números reales, lo mismo con la teoría de conjuntos misma, por supuesto, ¿vale? Las demostraciones se pueden dar de una manera perfectamente especificada y perfectamente rigurosa. Y sigue diciendo Gödel. Es razonable, por tanto, conjeturar que estos axiomas y reglas de inferencia serán suficientes para decidir todos los problemas matemáticos que se pueden expresar formalmente en el sistema dado. En lo que sigue, probaremos que tal no es el caso. La palabra clave ahí es no, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es simplemente el teorema de incompletitud de Gödel. Por supuesto que luego hay otro teorema, que también es importante, que establece que la consistencia de la aritmética, y hablamos incluso de la consistencia de la aritmética de los números naturales, es el sistema intuitivamente más simple que te puedes echar a la cara, pero, bueno, como sistema formal, pues ya es un sistema formal muy complejo. La consistencia no se puede demostrar con los medios que pretendía demostrarla Hilbert. Sobre esto habría mucho que hablar. Lo que acabo de decir es la tesis de von Neumann, después de ver los resultados de Gödel y después de ver cómo se podía demostrar este último resultado. No voy a decir mucho más sobre estos famosísimos teoremas de Gödel, porque, de hecho, en la jornada principal habrá una charla dedicada a esto. Si queréis hablamos más, por supuesto, si alguien quiere preguntar o comentar. Pero me parece importante decir que hay otros resultados de Gödel que son sumamente importantes en la historia de la lógica formal y que son poco conocidos. En 1939 y en 1940 publicó un par de artículos que son fundamentales en lo que es la historia de la teoría de conjuntos. Demostró la consistencia relativa del axioma de elección y de la hipótesis de continuo con respecto al resto de los axiomas de la teoría de conjuntos. ¿Qué quiere decir consistencia relativa? Quiere decir una manera de explicarlos la siguiente. La gente venía estando muy preocupada por el axioma de elección. Aceptamos el axioma de elección, lo rechazamos, es trabajar con conjuntos arbitrarios, conjuntos que no puedo especificar mediante una regla. ¿Está mal que los matemáticos apelemos a conjuntos arbitrarios no especificables mediante una regla? ¿Debería ser todo determinable mediante una regla explícita? Bueno, este tipo de preguntas se venían haciendo durante más de dos décadas. Bueno, la cuestión es la siguiente. Imaginemos que la teoría de conjuntos sin el axioma de elección no tiene ningún problema, y es una teoría consistente. De hecho, la mayor parte de la gente cree que es así. Digo hoy. O desde aquella época hasta hoy. Que la teoría de conjuntos es un sistema consistente. Bueno, pues en tal caso, Gödel te demuestra que añadirle el axioma de elección no puede introducir ninguna inconsistencia. Si hay una contradicción con el axioma de elección, entonces es que ya la hay sin el axioma de elección. Eso es lo que demuestra Gödel, ¿vale? Y no solo lo demuestra con respecto al axioma de elección, sino también con respecto a la hipótesis del continuo. Esto fue una contribución fundamental, especialmente por el axioma de elección. El axioma de elección es un axioma, si me permitís que lo diga, muy natural de la teoría de conjuntos. Ahí estoy de acuerdo con Gödel, pensado lo mismo. Y, sin embargo, se habla mucho de él y se dice que si tiene consecuencias extrañas y que si pasan cosas demasiado raras en matemáticas por tener el axioma de elección. Bueno, la cuestión es que la preocupación por ese axioma como posible fuente de contradicciones fue eliminada por Gödel en el año 1940. No tiene sentido hacerse ese tipo de... problematizarse con esa cuestión. Ya está la cuestión de si lo quieres aceptar como axioma o no, pero lo mismo te puedes plantear con respecto a cualquier otra cosa. ¿Es absurdo aceptar que hay un conjunto infinito? Podrías pensar que es absurdo, en cuyo caso podrías querer rechazar ese axioma también. Pero eso ya es otra cuestión distinta. Bueno, y lo que demostró Gödel, que es muy interesante y es importante, para entender qué quiere decir esto de incompletitud y qué quiere decir esto de proposiciones indecidibles en matemáticas, creo que es bueno explicarlo en términos que no tienen nada que ver con el teorema del año 31. La hipótesis del continuo es una proposición indecidible en la teoría de conjuntos axiomática que se suele aceptar. La teoría de conjuntos axiomática que se suele trabajar es ZFC, eso viene del nombre de Cermelo, Frenkel y la C de Choice, Choice es elección en inglés. O sea, que el sistema de axiomas con el axioma de elección y con los demás axiomas se le llama ZFC y es un sistema, bueno, como dice ahí arriba, proposiciones formalmente indecidibles no solo en principio de matemáticas, sino también en sistemas afines. Quiere decir que el teorema de incompletitud se aplica a una gran gama de teorías y de sistemas formales, uno de los cuales es la teoría axiomática de conjuntos. Entonces, eso también es incompleto, ahí también hay proposiciones formalmente indecidibles y, curiosamente, en la teoría de conjuntos no solo hay proposiciones formalmente indecidibles que pueden ser un poquito artificiales, que cocina uno metamatemáticamente a la manera que cocinó su resultado Gödel, perdonadme que hable así, sino que hay también proposiciones indecidibles perfectamente naturales. Una de ellas es la hipótesis del continuo. La cosa no tiene que ver con muchas otras afirmaciones que se hacen muy a menudo acerca de estos teoremas. Demasiadas veces se abusa un poquito de los teoremas de Gödel y se sacan muchas conclusiones que no están muy justificadas. La cosa tiene que ver con un fenómeno absolutamente generalizado y que es ineliminable. Cualquier sistema que contenga un mínimo de contenido aritmético, que contenga cierta parte de la aritmética de los números naturales, va a ser un sistema incompleto. Es lo que hay. Limitaciones de los sistemas formales. Bueno, ya digo que este resultado es muy importante en la historia de la teoría de conjuntos. Comienza, de hecho, el estudio de la meta-teoría, de la teoría de conjuntos, que es lo que vienen haciendo los especialistas en teoría de conjuntos desde el año 40 hasta el día de hoy. O sea, que es muy importante. Me entretengo tres o cuatro minutos en comentar que hay muchos errores en las cosas que se leen por ahí sobre los teoremas de Gödel, los teoremas de incompletitud, sobre todo. Y, curiosamente, os puedo poner un ejemplo que es nada menos que la propia página web sobre Gödel en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Lo cual está estupendo, porque quiero decir que si hasta aquí se mete la pata con los teoremas de Gödel, os podéis imaginar lo que pasará en los periódicos, en las novelas o en los libros de filosofía. Pasan cosas muy alucinantes. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Dice que los resultados fundamentales de Gödel mostraron que en cualquier sistema axiomático consistente hay proposiciones indecidibles. Falso. Esa afirmación es falsa. Hay... El problema está en el ENI. No cualquier sistema. Cualquier sistema que contiene un mínimo de aritmética. Por ejemplo, hay un sistema muy bonito de geometría que propuso Tarski, que es completo. No pasa nada. No contradice los teoremas de incompletitud de Gödel. O sea, que cuidado con sacar la conclusión de que cualquier sistema formal tiene que ser necesariamente incompleto. O que cualquier sistema formal no puede... Bueno, por cierto... Sigo con las críticas, ¿no? Luego ya sigue diciendo... Y que la consistencia de los axiomas mismos no se puede demostrar. Falso, de nuevo. Quiero decir, la consistencia de la aritmética se puede demostrar con bastante facilidad. El problema es que no se puede demostrar la consistencia... Y aquí es un detalle técnico importante, pero si vas a hablar de esto, el problema es que tienes que ser un poco preciso con los detalles. No se puede demostrar de manera finitaria, que es como la quería demostrar Hilbert, mediante una especie de combinatoria finita de símbolos. Pero se puede demostrar de muchas maneras la consistencia de la aritmética. Claro, el problema es que se puede demostrar de maneras que no nos dan garantías más seguras de esa consistencia de lo que es trabajar con la propia aritmética. O sea, la metamatemática quiso hacer una cosa que a mí a veces me divierte, compararla con el varón de Munchausen, que seguro que no sabéis qué es, pero hay un libro que fue famoso, que hablaba de las aventuras del varón de Munchausen, y una de las aventuras es que el varón va a caballo, entra en un terreno pantanoso y cae en el pantano, pero entonces no hay problema, porque se agarra a sí mismo y se saca del pantano. Bueno, esto se parece un poco a lo que quería hacer Hilbert con la consistencia de la matemática. Quería que la propia matemática diera cuenta de sí misma hasta el final y eliminara cualquier posible duda acerca de sí misma. Resulta que eso no es posible, lo cual es un resultado muy interesante. Pero ojo, porque ahí ya digo, si uno dice sin más la consistencia de los axiomas, no se puede demostrar, es impreciso. Esa segunda imprecisión seguramente es perdonable, la primera es menos perdonable. Bueno, como veis luego mencionan en el IAS los resultados estos sobre axioma de elección, hipótesis generalizada del continuo, y habla de la importancia de sus resultados y la conexión que tienen con teoría de la computación, lo cual es verdad que es importante. Bueno, otro ejemplo, o fijaos, solo la última frase de esto. Esto lo encontré a este fin de semana, mirando por ahí una sinfonía que suena bien, tocada por una orquesta importante, y el programa que te plantea el compositor, claro, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, si yo voy a escribir una sinfonía sobre Gödel, pues seguramente preguntaré un poquito a gente de qué va todo esto. Fijaos la última frase. Los sistemas formalizados suficientemente complejos, tales como las matemáticas, pueden o bien ser consistentes o ser completos, pero no las dos cosas. Esto es una barbaridad. Esto es una conclusión que no se puede sacar de ninguna manera, es una barbaridad simplemente, pero bueno, es que es muy fácil encontrar barbaridades a propósito de los teoremas de Gödel. La aritmética de los números naturales, estamos convencidos de que es consistente, sabemos que es incompleta, ¿vale? Pero, o sea, que hay sistemas consistentes e incompletos, pero esto de que no puede haber un sistema que sea a la vez consistente y completo, pues, en fin. Bueno, esta conclusión está mejor sacada. Esta es de un buen matemático y es una buena conclusión. Dios existe porque la matemática es consistente y el diablo existe porque no podemos demostrarlo. Esto es una conclusión interesante que sacó André Bale, que también era miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y bueno, aprovecho aquí para comentaros que incluso puede uno leer cómics, que es donde se discuten estas cosas. Y uno bastante bueno es este Logi Comics, que se publicó hace unos cuantos años. Podéis divertiros leyendo cosas acerca de los debates sobre fundamentos, las paradojas, Russell, Goebbels y todas estas cosas. Hay mucho material por ahí de todo tipo, ¿no? Bueno, creo que esto me lo voy a saltar, porque en cualquier caso, no me quiero extender demasiado y vais a tener en la jornada principal alguna charla en la que se hable de esto. Goebbels, hemos visto antes que simplemente queda esto, por no saltármelo directamente. El sistema axiomático de la teoría de conjuntos es incompleto. Pero no solo es que sea incompleto, a la manera del teorema de incompletitud, sino que además hay cuestiones aparentemente tan básicas como el problema del continuo, como la hipótesis del continuo, que resultan ser indecidibles. Entonces, ¿qué opina de esto el señor Goebbels? Pues el señor Goebbels opina que simplemente faltan axiomas. Igual que hace ciento y pico años alguien se dio cuenta de que había un axioma que era el axioma de elección y que incluso lo veníamos usando implícitamente y dijo, no, esto hay que hacerlo explícito, pues Goebbels opina que hay que buscar más axiomas de la teoría de conjuntos y que con nuevos axiomas puede ser perfectamente posible determinar si la hipótesis del continuo es verdadera o es falsa. Él, de hecho, creía que era falsa y tenía sus justificaciones, no sé si mejores o peores, pero las tenía para pensar que era falsa. Bueno, esta idea de buscar nuevos axiomas de conjuntos y en particular los axiomas de grandes cardinales, hay quien le llama el programa de Goebbels. Esto suele ser conocido solo por especialistas en teoría de conjuntos, pero ha sido un tema muy importante porque los desarrollos de los últimos 60 años o 80 años en teoría de conjuntos tienen que ver con esta cuestión. Bueno, ahí tenéis a Goebbels de joven con Tarski, no sé si os suena Tarski, pero otro gran lógico, polaco. Ahí creo que están en Duena, en una visita de Tarski a Viena. No comentaré cosas de Tarski, era un buen lógico. A él le hubiera gustado ser el mejor lógico de su generación, pero no pudo. Más cosas sobre el personaje de Goebbels y ya vamos a ir terminando. Bueno, en los años 30, desde que se inauguró el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, muy rápidamente lo empezaron a invitar. Hizo varias visitas a Estados Unidos, pasando temporadas allí, dando cursos allí. A la vez había dificultades para llegar a ser profesor en Viena, pero bueno, su vida estaba en Viena, siempre volvía, etcétera, etcétera. Ya ha muerto su padre y pasados muchos años se casa en una boda civil en el 38 con Adele, que la tenéis ahí a su lado, ¿vale? Y ya en esta época estaba un poquito fuera del mundo hasta cierto punto. Se iba recluyendo cada vez más en sus asuntos y en sus propios pensamientos. Y el caso es que parece como si no fuera con él, o sea, todo el tema del lío que se estaba montando en Europa. Bueno, seguía viviendo en Austria y en Viena tranquilo, mientras otras personas veían muy claro que la cosa en Europa se estaba poniendo imposible, absolutamente. Esperó mucho, esperó mucho antes de hacer nada. De hecho, también le costó un poquito el tema del visado, como hemos visto antes, conseguir un visado para ir a Estados Unidos en el año 39. Cuando por fin lo consiguió, gracias al apoyo de von Neumann y de la gente del Instituto de Estudios Avanzados y demás, ya no se podía salir de Europa por Francia, porque ya la cosa estaba absolutamente liada. Austria había sido anexionada por Alemania. No hubo más remedio que salir por Siberia, coger el transsiberiano, un viaje terrorífico, desde Berlín primero hasta Moscú, cruzando hasta Vladivostok, y una vez que llegas ahí, pues te pasas hasta Japón. Afortunadamente, Japón todavía no estaba en guerra, con lo cual se podía ir a Japón para tomar un barco para ir a Estados Unidos, te cruzas el Pacífico, vas a Estados Unidos, y luego te tomas otro tren para llegar a Princeton, que está en la otra costa. Bueno, es la manera impresionante de hacer el viaje que tuvieron. Nunca más volvió a Europa, y como veis ahí, bueno, al final de su vida se le dieron muchos premios. Uno de los más estupendos, 1974, la Medalla Nacional de Ciencias, que tenía que haber entregado el presidente en la Casa Blanca, pero no quiso ir a la Casa Blanca. Estaba ya bastante mayor, tenía casi 70 años, y llevaba una vida un poco rara. El recierto es que Reagan era hipocondríaco desde pequeño. Había tenido crisis depresivas, algunas de ellas muy intensas en los años 30. También ahí le ayudó a Adele, en alguno de los internamientos se fue con él a estar en una clínica y superar la crisis depresiva. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues la cosa da un poco de pena, porque es un personaje que vive en un mundo muy extraño, desarrolló manías de todo tipo, entre ellas un miedo paranoico a ser envenenado. Y de hecho murió por inanición, porque como tenía mucho miedo a ser envenenado, se mató de hambre. En el año 1978. Bueno, hay que decir un poco sobre Adele, porque la verdad es que si vivió Adele más de 70 años, yo creo que es mérito de ella. Así que, simplemente, esta mujer que era considerada inconveniente por los profesores del Instituto de Estudios Avanzados, porque era poco culta y un poco vasta, y cosas de este tipo, entonces no les gustaba ir a tomar el té con los Gödel, porque la casa de los Gödel tampoco era tan fina como debería ser este tipo de cosas. Sin embargo, pues para él fue un apoyo absolutamente fundamental, sin el cual seguramente las cosas hubieran estado muy mal mucho tiempo antes. Y aquí me traigo el testimonio de un lógico importante, Chrysler, que los visitó mucho en los años 50 y 60. Poca gente podía visitar a Gödel en esta época, pero Chrysler es de los poquitos que tenía acceso al gran maestro. Y dice que era una revelación verle relajarse en compañía de ella, que tenía poca educación formal, pero tenía un verdadero talento para la palabra justo, dice, y un don para inventarse giros chistosos, aparentemente espontáneos, sobre un argumento bien familiar. Aquí nos cuenta una anécdota de algunos de los días que él estuvo por allí. Pues Adele se inventaba absurdos motivos para estar celosa. Dice que se puso a describir en el Instituto de Estudios Avanzados como un lugar repleto de jóvenes estudiantes, chicas estupendas, que hacían cola delante de las puertas de las oficinas de los profesores. Y Gödel, al parecer, pues se reía mucho y se lo pasaba muy bien con estas bromas. Bueno, esto es una broma, por cierto, que normalmente dice ahí, ella describía el día es como un albergue de ancianos, que es también en buena medida lo que era. Allí tenían a Einstein y a Gödel y a Hermann Weil y unos cuantos sabios Marx, haciendo una vida terriblemente aburrida y a veces poco productiva de estar tan encerrados en el instituto. Pero bueno, simplemente eso, que fijaos con las manías de Gödel con la comida, ya desde muy pronto Adele se dedicó a probar la comida, a ser su probadora oficial de comida, para que él pudiese comer e insistirle en que tenía que comer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Y aquí simplemente veis un par de cosas. Einstein y Miguel fueron muy buenos amigos, se hicieron mucha compañía en el instituto este. Ahí lo tenéis, la foto de la derecha vuestra es bien conocida. Y en la foto de la izquierda están entregando el primer premio Einstein, que fue un premio que existió a partir del año 50 o 51. Y bueno, el primero se lo dieron a Gödel y a Schwinger, que es un importante físico, que es el que está ahí al lado. Y ahí tenéis a Einstein de nuevo dándole el premio. Tenía cosas sobre las ideas filosóficas de Gödel, pero me las voy a guardar. Quiero ir cerrando ya. Si alguno lo considera que es terrible, que me las guarde, pues me pedís que hable de ellas, ¿vale? Pero, bueno, tenía unas convicciones muy fuertes con respecto a ciertos temas filosóficos. Feferman, que es el editor de ese libro, por cierto, las obras completas de Gödel, y él mismo, lógico importante, hablaba de convicción y cautela. Gödel estaba muy convencido de una serie de cosas. Era un realista con respecto a las matemáticas. Quiere eso decir que él pensaba que la teoría de conjuntos estudia algo tan real como la teoría atómica, por ejemplo. Y el realismo de Gödel era un realismo conceptual. Pensaba que había un dominio de conceptos que son perfectamente objetivos, y que eso es lo que pretendemos estudiar cuando hacemos lógica o cuando hacemos matemáticas o incluso cuando hacemos filosofía. Y tenía un realismo matemático también. Eso tiene mucho que ver con lo que os decía antes de por qué pensaba que la hipótesis del continuo era verdadera o falsa. No simplemente decir, no, bueno, es indecidible, porque el sistema de axiomas que nosotros manejamos es incompleto, y esa es una de las proposiciones con respecto a las cuales no nos dice nada. Bueno, no digo más sobre esto de la filosofía. Es muy interesante leer cosas de los trabajos filosóficos de Gödel también. Fijaos que en la primera etapa de su vida hizo contribuciones matemáticas y sobre todo lógicas muy importantes hasta el año 40, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente es una etapa menos productiva, pero a la vez también es una etapa mucho más dedicada a la filosofía. Estudió mucho la filosofía de Leibniz, la filosofía de Husserl, y él mismo trató de obtener claridad con respecto a problemas fundamentales de este tipo. Incluso sus escritos, la mayoría quedaron inéditos, pero son muy interesantes, aún así. Y nada más, animaros a que leáis quizá el libro este de Logical Dilemas, que es la biografía que mencionaba antes de Dawson, y hay varias películas que recuerdan, aunque sea lejanamente, en este caso es lejanamente, la de Una mente maravillosa recuerda un poquito el tema de Gödel. Hay otra que se llama Puff, en español no sé cómo le pusieron, no recuerdo muy bien, en inglés Puff, prueba, que está bien también, hay varias cosas por ahí entretenidas que ver y que disfrutar. Y nada, muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para representar a ustedes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo tengo varias preguntas. La primera es, unos resultados tan importantes y con tantas consecuencias, ya no sobre la matemática, como la que se ha ocurrido en el conjunto de los temas de hoy, ¿cómo se asientan en la sociedad matemática? Pues ya he entendido, como usted mencionó al principio, que el primero que hace cuenta del potencial que tenía por eso fue Bonoima, y posteriormente a Hilbert lo convenció en un viaje por el Atlántico a Estados Unidos. O sea, si Hilbert marcó cuáles serían, digamos, las rutas de las matemáticas en el siglo XX, una vez se establecieron los problemas de Hegel como algo fundamental, ¿cómo cambió ese rumbo a la historia de Hegel? Es una buena pregunta. De hecho, el tema, o sea, es verdad que von Neumann fue el primero en darse cuenta, pero el contexto también es simplemente que estaban en un congreso y en una discusión del congreso, Gödel menciona de pasada que se puede demostrar tal y cual, en apenas dos frases. Entonces, simplemente la gente no se dio cuenta de que estaba, la importancia de lo que estaba diciendo, salvo von Neumann, que estaba por allí, y que él le cogió y le dijo, vente para acá y dime cómo se demuestra eso, cómo lo has hecho, qué métodos has utilizado, etcétera, etcétera. Y pilló la idea enseguida, tanto la pilló que el segundo teorema de incompletitud lo demuestra von Neumann, se lo manda a Gödel, y Gödel le dice, ah, sí, también lo había demostrado yo. Vale, el famoso teorema que establece que la consistencia de la aritmética de Peano es una proposición indecidible también, dentro del sistema. Es verdad que aceptar estos teoremas fue un shock. O sea, realmente digerir determinados resultados es difícil, a veces, en matemáticas, y este es un caso. O sea, había una discusión muy intensa sobre los fundamentos de la matemática, la discusión se quedó obsoleta el mismo día que se publicó este artículo, por varias razones, pero había unos que eran logicistas, pero el logicismo quedaba tocado por este resultado, había otros que eran formalistas, el formalismo quedaba muy tocado, de hecho, von Neumann pensaba que el formalismo había quedado absolutamente fuera de juego, es decir, que no se iba a poder demostrar la consistencia como de ninguna manera remotamente similar a lo que esperaba Hilbert, en el año 2021 podemos decir que tenía razón, von Neumann. Gödel intentaba ser más optimista y decir, bueno, cabe la posibilidad de que haya algún tipo de razonamiento finito. Vale. Todo esto quedó muy tocado y fueron difíciles de digerir. En los años 30 se ha hablado relativamente poco de estos resultados, pero además perdió fuelle toda esta investigación. Pero luego se recupera de varias maneras. Hilbert estaba muy mayor ya, siempre pensó que se iba a poder hacer algo, pero bueno, ya era el optimismo de Hilbert con 70 años o más y estaba un poco fuera de juego. Otros personajes fueron más centrales en desarrollar esto y bueno, hay una parte positiva, quiero decir, la meta matemática dio lugar a muchas cosas que han sido importantes. Dio lugar a una teoría de la demostración que luego ha tenido muchos resultados importantes, ya ninguno espectacular como el que quería haber obtenido Hilbert y el que quedó descalificado, pero sí resultados importantes. La teoría de la computación, la computación teórica sale de ahí también y no hace falta decir que también tuvo bastante éxito, etcétera, etcétera. El debate sobre los fundamentos de la matemática quedó un poco desplazado y quizá estamos todavía repensando y digiriendo las consecuencias de estos resultados y de otros. ¿Dónde estamos en general en la matemática? Es decir, estamos presentados aquí en el tema de CTSC y CTSC y en general tenemos el punto académico, bueno, ¿dónde tenemos matemática? ¿Qué sistema de acción necesitamos para que la matemática no tiene sentido a las consecuencias que hacemos y si hay algún método, digamos, que trabaja con el proceso de CTSC, debatir directamente con los resultados, ¿hacerse decirlo en el axioma de elección? No, vamos a ver, el axioma de elección, empezando por lo último, es imprescindible para toda una serie de resultados, incluyendo resultados muy importantes del análisis, de manera que es poco razonable prescindir de él. ¿Dónde hacemos matemáticas? Pues hacemos el matemático normal, primero, hace matemáticas de manera informal, con lo cual no te preocupas exactamente de cuál es el sistema axiomático que podría haber detrás, pero en el caso de que te preocupes por cuál es el sistema axiomático que hay detrás, te basta con decir, bueno, CTSC funciona muy bien y si tienes escrúpulos con el axioma de elección, pues vale, elección numerable y a lo mejor te da para tirar en todo lo que necesitas. Pero, bueno, otra cuestión es si hay alternativas, claro que hay alternativas, se han explorado alternativas a eso, ahí hay un campo de estudios muy amplio que a veces no es muy conocido, de varias cosas, de tantos sistemas constructivistas como sistemas, por ejemplo, ahora estuvieron un poco de moda, seguramente no suene, pero la teoría de tipos intuicionista y una variante homotópica de la teoría de tipos, en fin, una cosa ya muy especial, pero, o sea, que hay muchas propuestas alternativas, hay gente incluso que se dedica a estudiar una cosa que es muy interesante, este teorema matemático, ¿cuál sería el sistema más débil en el cual lo puedo demostrar? Eso ahora mismo hay métodos para estudiar esto de una manera rigurosa y normalmente son sistemas muy débiles, bastante más débiles que la teoría de conjuntos, los que te permiten demostrar cualquier, casi cualquier resultado de los que normalmente, o sea, que en realidad en matemáticas no se trabaja con bastante poco o se podría trabajar con sistemas bastante débiles. Otra cosa es que al matemático normal, pues esta cuestión no le interesa demasiado y seguramente por buenas razones, porque está en otro juego, digamos. Gracias. 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 Gracias.